... Los desfiles duran poco, es probándote cosas, luego te vistes, te arreglan, la peluquería, el maquillaje... ...y sales 30 segundos, pero es divertido. Yo creo que las fotos han salido bien y me servirán para mi futuro como modelo. Por supuesto, si no tienes un book no puedes promocionarte, no puedes enviar tus fotos a la agencia que quieras entrar y sin las fotos no te ven, a no ser que vayas allí. En ese caso te dirían, tienes que hacerte el book, o sea que es totalmente preciso hacérselo. Quería probar en plató, con luz dura, con luz suave, con contraluces, combinándola con la ropa que él había traído a la sesión. Las agencias de modelos eligen a gente según la necesiten y van buscando así, según los trabajos piden una cosa y en la agencia lo buscan, según los modelos que tienen. Desde que Max se puso con esto de la moda, pues yo como que me he aprovechado un poco de él y él se ha aprovechado un poco de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!